Ford ha desarrollado su primer vehículo 100% eléctrico con el propósito de demostrar que la movilidad eficiente no tiene por qué perder su esencia original. Y qué mejor manera de demostrarlo que recurriendo a uno de los más grandes iconos de la marca americana y de la historia del automóvil, el Mustang. Y es que el Ford Mustang Mach-E es una propuesta subcoupé en el que destacan su dinamismo, habitabilidad y eficiencia 100% eléctrica y que a la vez mantiene toda la esencia deportiva del Mustang original. El Mustang Mach-E trae la libertad, las prestaciones y el carácter icónico del coche deportivo más vendido del mundo del sector de los vehículos cero emisiones. Impulsado por un sistema de propulsión eléctrico alimentado por batería, el primer SUV de la familia Mustang está disponible con dos motores y tracción integral, gracias a lo cual ofrece una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora, comparable a la de un superdeportivo con tan solo 3,7 segundos. Las opciones de batería estándar y de rango extendido acaban con la preocupación por la autonomía, ofreciendo hasta 610 kilómetros de conducción puramente eléctrica WLTP, lo que supone poder tener un coche eléctrico sin preocupaciones y con tranquilidad. El Mustang Mach-E también abre nuevos caminos para la tecnología, el confort, la comodidad y la asistencia al conductor más sofisticada. La nueva generación del sistema SINC analiza y aprende con los comportamientos del conductor y con ese conocimiento hace recomendaciones que suponen un ahorro de tiempo. El sistema FON ASAKEI reconoce el smartphone del propietario y permite el acceso al vehículo sin llave. El sistema rango inteligente puede calcular con gran precisión el alcance de la autonomía restante gracias a la conectividad con la nube. Además, las últimas tecnologías de conducción y aparcamientos asistidos de Ford y sus sistemas para evitar accidentes ofrecen una experiencia de conducción intuitiva y muy relajada. La batería de hilo en litio siempre está ubicada en el medio de los dos ejes y debajo del piso, con el fin de lograr un centro de gravedad bajo capaz de soportar la dinámica deportiva del Mustang. Su batería de alto rendimiento está segura en un estuche impermeable con protección de absorción de impactos. La batería utiliza un avanzado sistema de calentamiento y enfriamiento de líquidos activos para regular las temperaturas y optimizar su rendimiento en condiciones climáticas extremas, así como para mejorar los tiempos de carga. Con una longitud de 4,71 metros y una batalla de 2,98, el Mustang Maché promete mucho espacio en su interior. En el exterior, la forma de su parrilla, el conocido logotipo Mustang y la firma lumínica en su zaga son un perfecto homenaje al mítico deportivo americano. Su silueta es, además, coupé, con una línea de techo que cae desde el parabrisas hasta la trasera para dotarlo de más deportividad. Es muy fluido en sus líneas, buscando la máxima eficiencia aerodinámica. En su interior destaca la enorme pantalla central vertical, un panel de instrumentos digital más bien pequeño y la ausencia de botones físicos más allá de los obligados y el mando del volumen. Su maletero trasero ofrece 402 litros de capacidad a los que hay que sumar otros 100 del delantero.